En busca de convocar a la sociedad sonorense a ser partícipe del Teletón 2017, fue anunciada ayer la campaña México de Pie, la cual forma parte del mismo evento del CRIP Sonora. Jorge Alcántara Aguileta, director general del CRIP Sonora, detalló la gran labor que ha realizado el Teletón tanto en México como en Sonora, donde en seis años y medio desde su apertura en la entidad, han egresado más de 520 pacientes con objetivos alcanzados. En el CRIP hemos otorgado en nuestra historia más de 500.000 servicios. En esta ocasión son 700 medios de comunicación los que se unieron a la convocatoria, que buscan promocionar y fomentar la actividad del Teletón hasta el 7 de octubre. Cuando se celebra el magno evento en la Plaza Alonso Vidal, Claudia Pavlovich Arellano, gobernadora de Sonora, destacó la gran labor que hace el CRIP Sonora en la entidad, dando rehabilitación a decenas de infantes y jóvenes sonorenses. México de pie, Sonora de pie. Esta campaña, vamos a decirlo así, es un movimiento a favor de México, a favor de Sonora. Tienen que entender el valor de hacer algo con los demás. Que hacer algo con los demás es lo que nos da sentido a la vida. El éxito personal no es el éxito, es el éxito de todo lo que nos hace ser una sociedad mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!